Música Pueblo de fiesta y dolor, campo y desierto, vida y silencio, te presentamos Señor, te presentamos Señor. Junto al Padre y al vino sobre el altar, nos presentamos también nosotros mismos como una ofrenda viva, y por eso pedimos que esta sea ahora agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Señor, Señor de los humanos, Él es sacrificio para la paz, Señor de los hombres, para nuestro ambiente y toda su sangre y gracia. Señor Dios nuestro, concédenos bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, santificados y significados hoy en esta ofrenda que le presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que nos ha dado a su atención. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo. Él mismo, mientras cenaba con los apóstoles en la noche de la última cena, para perpetuar el memorial de la cruz, se entregó a sí mismo como una ofrenda sin mancha, como cordero inmaculado y sacrificio de perfil.